Por favor, tuneame la nave, West Coast Coast, tuneame el milagro, por favor. Venimos aquí a Guadalajara por un soñador y nos llevamos tres churumais. Las llaves. ¿Cómo está Quinto? Hay que soldar todo esto. Esto es lo que veremos esta semana en West Coast Coast, México. Tuleame la nave, segunda temporada. Vamos a darle... ¡Deprisa, chavos! ¿Están listos para ver su nave? ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uperces, chavos! ¿Y qué creen, chavos? El día de hoy tenemos una magnífica y gran historia. Se trata de dos hermanos que chambean vendiendo gelatinas para sacar adelante a su mami. Y cómo no, tenía que ser solo aquí en la casa de donde creen, la casa de los sueños automotrices. Tuleame la nave, segunda temporada. ¡Vámonos! Hola, West Coast Coast, yo soy Arturo, soy de Guadalajara, y esta es mi nave. Ok, de Guanatos, linda tierra, Guanatos. Sí, es una Dodge Ram Charging 90, la puerta se está deshaciendo también. Las llantas pues están 2-2, no sirve el amortiguador. Bueno, pues yo voy a vender a las tiendas, y pues aquí cargo la hielera, no es tanto el espacio que ocupa, pero aquí he hecho todas mis gelatinas. Y voy y visito todos los negocios, todos los lugares a donde voy a vender. Pues por favor, Daddy Yankee, soy un chavo, la verdad no me gusta ser presuncioso, pero soy un chavo que le echa ganas. Esta es mi camioneta, por favor, tuneame la nave, West Coast Coast, tuneame el milagro, por favor. Ok, mi rey, lo pediste, nosotros vamos sobre tu camioneta. Checa de Churuma es una torta ahogada, papacito. Este es el plato típico de Guadalajara. Esa es la famosita, una torta ahogada. Exacto, mi chavo, quiero una. Bueno, señora Leticia, ya nos encontramos aquí en dirección hacia donde está su hijo. ¿Dónde está su hijo ahorita? Está vendiendo su producto de gelatinas que fabrica él por su propia cuenta. ¿Cómo cree que reaccione, José Arturo? Va a ser una sorpresa enorme, enorme. No sé cómo lo vayan a tomar. Pues bueno, chavos, quédense en el canal, no se despeguen. Vamos a darle la sorpresa a José Arturo, que es un ganador más desde la ciudad de Guadalajara, de tuneame la nave, West Coast Customs y el Big Boss Daddy Yankee te la va a tunear. Ok, vamos, vamos, ahí están. José Arturo, José Arturo, te vamos a tunear tu nave. Ok, chavos, han ganado y nosotros cumplimos. A tunear su nave. Te mandaste tu historia y saliste seleccionado para poderte tunear tu camioneta y tu negocio. Y ahí está tu mamá, José Arturo, eres un ejemplo a seguir porque la has sacado adelante con esa chamba de las yelis, yelis, yelis. ...a seguir aquí en la Ciudad de México y en Guadalajara. Hoy es su sueño, es su realidad. Vamos a llevar su camioneta hasta la Ciudad de México para tunearla. Venimos aquí a Guadalajara por un soñador y nos llevamos tres churumais. Exacto, tres. Oye, ¿qué pasó, Mau? No puedes... ...a hora de llevarnos tu camioneta hasta la Ciudad de México, al taller de West Coast Customs, las llaves. Se va, se va, se va, se va, se fue, Mau. ¿Ahí te vas? No. Ahí llévatela afuera. Bueno, si no, nos vamos directamente a la Ciudad de México desde Guadalajara, Jalisco, a tunear esta nave a West Coast Customs México. No te despegues, esto es, tuneame la nave. Exacto, vámonos directo y esto, ¿qué creen, chicos? Es el día, el día uno. Y está amaneciendo en el taller y vamos llegando aquí a la casa y aquí está la Ramona Roja. Ok, tranquilos, despacio, chatarras, te ha hablado, por favor. Oigan, no la vayan a bollar. Pelos de somaco, quítate de aquí. Chavos, ¿por qué tanto, tanta alegría? Oigan, imagínense, apenas si llegamos, miren cómo traemos la llanta. Para eso fuiste hasta Guadalajara. Sí, no hay tantas cosas favoritas como esta historia. Esta es una historia muy padre de dos chavos y de una madre. Así que nos comprometimos, el churrumay, si yo, que la íbamos a arreglar. Y por eso las traemos, pero no se puede. Si no se puede, si no se puede, si no se puede. Ok, chavos, vamos a armarla porque no hay tiempo, porque este chavo, esta camioneta es su negocio. Exacto, time is money. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Me ganaron, West Coast, vámonos. Ok, esto es West Coast Custom México. Bien, chicos, a desmantelar esta camioneta. Saldar todo esto, aquí está, hay que volver a saldar. No se puede, brothers, no te preocupes. Échale ganas, quítale la parrilla. Despacio. Va a quedar maravilloso este auto, Arturo. Créeme que le vamos a... No sé cómo le vamos a hacer el día de hoy, porque nos has puesto realmente en un dilema. Es la primera que vamos a hacer que haga gelatinas. Chavos, ahorita regreso, voy a traerles algo, ahorita regreso, no me tardo. ¿Qué, qué? ¿A dónde vas, Mauricio? Como siempre. Ok, chicos, ya se fue Mauricio, pero me quedo yo. Despacio, no quiero que rompan ya nada más. Oye, ¿por qué hiciste eso de parabrisas? Esto es Tuneame la nave. ¿Qué creen? Día dos. Y estoy muy prendido, pero muy prendido. Y veo a los chicos desde aquí arriba recogiendo todo. ¡Pero deprisa, a la junta! Gabo, necesito ahora sí que un diseño que tenga que ver con su negocio, algo muy prendido. A mí se me viene a la mente esos colores de las gelatinas, pero como que ponerlo en sabores. Sí. Anís, piña, limón, me gusta la idea. Sergio, pues son dos chavos, la verdad son estudiantes. Vamos a colocar dos potentes 1x12 pulgadas. Wow, dos centros de seis y media. Claro, con dos potentes amplitadores para que se escuche si te den bien. Y bueno, Ángel, finnos ya. Yo quiero que estos chavos se dan la envidia ahí del barrio y quiero que también tengan la mejor tapicería y se las voy a ceder. Elías, estamos toda la tecnología posible. Ya está, mamá. ¿Qué te parece si para su negocio le pongas un refrigerador? ¿Para qué pueden hacer sus gelatinas y todo ese rollo? Mientras la gente está esperando un centro de entretenimiento. Pablo, necesito de toda tu creatividad para hacer que esta camioneta tenga un negocio andando. Este Elías había dicho que un refrigerador y una estufa, pero vamos a hacer una estructura especial para eso. ¿Cómo tiene chavos? Un, dos, tres. West Coast. Ok, chicos, ya escucharon. Esto es West Coast Customs. Bien, y el trabajo ha comenzado. Todos están muy creativos el día de hoy, incluyendo al Churrumais y a la chatarra. Chequen cómo ya la chatarra lija. Es buena para la lijada y el Churrumais no se diga. Ya aprendió. ¿Qué le pasa a este loco boy? Bien, ya empezamos a desmantelar esta Ramona. ¿Qué onda, mi JJ? ¿Ahora bailas break o qué trasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué te hicieron? Estaba pensando en la familia de los soñadores. Que ellos venden gelatinas para su mamá para comprar las medicinas. Yo quería romper mi cochinito. ¡No, no, 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 Churrumais! ¿Pero no sería mala idea, Churrumais? ¿Pero no sería mala idea, canalito? Porque esa es la actitud de West Coast. Ok, Churros. Me late. Ahora mejor porque si me desaparecen, nos ayudas a vosotros. Oye, Churrumais, no le rompas a su marranita. Recuerda que es tu hermanita. Bien, y les recuerdo que asistan al evento de West Coast Custom México para que ganes una participación con nosotros. Esto va a ser del 22 al 25 de julio en Galería Safiza Fan. Y también te recuerdo que con tu boleto de entrada podrás salir sorteado para ser ganador. ¿De qué crees? Pues claro, de lo que somos los reyes de México. Y ahí sacaremos tu boleto y en vivo tunearemos tu nave en tres días. El Churrumais ya despierta. Sal del cascarón, mi brother. Bien, esta camioneta se va al horno. Y al igual que las gelatinas necesitan congelarse para fraguar, este auto necesita nuestro horno para agarrar el tono que le meteremos. Bien, chavos. Vámonos a todo pulmón. Son las 9.19 y tenemos mucho por hacer aún. Y de noche trabajamos mejor. Porque aquí nunca descansamos. ¡Llegó el de las piezas! Ya te traje todo lo que va a ir en la camioneta. Por fin. No, Mau, eh. No, Mau. Guau, es que tanto le vamos a poner, Mauricio. Estufo para el fin de semana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a llevarlo a la de silla de campo? Ya está, sus manos a la obra. Ya está en pintura, ahorita que salga. Vámonos, empezamos a ponerle a todo lo del audio. ¿Qué equipasazo? Esta gelatina se nos antojó más como una de limoncito. ¿Qué te parece? Órale. Ya tenemos todas las cosas. Grenetina, azúcar, endulzante, una batida, caramelo. Le vamos a dar un toquecito de piña a la de limón. Perfecto. Bueno. Mira mi pastelero repalsón comiendo. Ya tenemos todos los ingredientes, todos los líquidos, todos los recipientes. La azúcar, todo. En el refrigerador ya nos está esperando los recipientes para vaciarlo. Bien, mi chef chichilina. Ya lo hicimos. Vámonos. Esto es West Coast, Costa México. Y vamos a la cámara de bronceado para que veamos cómo la pintan. Y claro, es verde esmeralda o verde gelatina que a mi mente me domina. ¡Ay, no va, cayó! Ya llevamos como unas 12 horas, ¿verdad? 12 horas de descanso. Y aquí Gatica hizo el diseño de todo lo que es la división de los colores. Pero es un diseño especial, no nada más son unas líneas trazadas y ya nos... Es un diseño especial, entonces sí lleva bastante trabajo. Ahí está gelatina y que quede muy sabrosa. Y que nuestro soñador, bueno, pues pueda disfrutar de ella. Tenemos una competencia muy grande. Ellos también lo saben hacer, pero no como West Coast, Costa. ¡Exacto! ¡Y RM! Estas pinturas son capaces de hacer todo, señores. Las pinturas RM, nuestro gran amigo. Y mientras tanto, en la otra acera, ¿qué pasa con el dormilón? El ojitos de Calandria. ¡Ah, muy dormido! ¡Checate esto! ¡Exacto! ¡Qué buen aire fresco, revividor! Beto, levántate. Yo sé qué te pensa, pero mi rey... Son las 5 de la mañana, wake up. ¡Esto es Tuneame en la nave! Ok, este es el día, ¿qué creen? El día 3, pero no estoy cansado, tengo mucho ánimo. Y aquí tenemos al máster de la costura, Ángelo, haciendo los parasoles para esta gran Ramona. Son las 6 de la mañana y estamos a punto de forrar las tapas de las puertas laterales. Ángelo, échale ganas, kilos y lo que te resta, papacito. Y le recuerdo que están usando lo mejor de Similcuero para esta camionetota. ¡Y qué buen audio! Y te recuerdo que si usas TI-22, claro, de Rochefans, le tienes que hacer el cambio a tu nave cada 20.000 kilómetros, brother. Porque, ¿qué crees? Es el único, el único con titanio líquido. ¡Wow! ¡Ven la tío esa vestidura y dime esto! ¡Oh my God! ¿Qué es esto? ¿Es una qué? ¡Huesco! ¡Bantalla de West Coast! ¡Claro que sí! Bien, Beto, despacio, porque tú no eres buen músico como Beethoven, más bien eres una música. Pero despacito. Y ahora sí, quiero que sepan que entró a la casa de sueños para la vestidura. Veamos de qué somos capaces. ¡Oh my God! Vean eso, ¿qué creen que es? ¡Claro! Las parrillas. Y aquí están poniendo punto por punto para poner la magia de esta camioneta que hace gelatinas. Día 4. ¡Ok! Está puliendo el cromo a todo lo que da. Le dieron vida una vez más a esas defensas. Y aquí va el cajón para el audio. No hombre está, no va a vender gelatinas. Va a vender cerros y cerros de jellies. O sea, es un changarro móvil. Bien por esa chamba. Churru Maes. Oye, muy bien. Me está sorprendiendo Churru Maes, ¿eh? Este ya es un atleta. Oye, vas a ver. ¿Quién me tapó la cámara? ¿Quién me dijo que íbamos a trabajar? ¿Aquí? No, no, no. No, aquí, no, allá. ¿En qué departamento? Allá. No entiende los departamentos, Mauricio. ¡Y ahora soy mi torno, mamá! Oh, Dios mío. Este está loco cada día peor. Pero bueno, en fin. Despacio, Jace, hijo, tú, rodilla. Acuérdate que aquí es mucha seguridad. ¿Qué es esto? ¿Ese hoyo qué es? ¿El abismo negro de la camioneta? No puede ser. ¿La frena con los pies, José Arturo, o qué? Ah, ahí están los empaques. Ah, está quedando chula, maravillosa. Ahí está el ojito de este auto. Nuevecito, no como el que rompieron cuando llegó, ¿recuerdan? ¿Y qué crees? Ahora que viene el Mundial, mándanos tu historia. Di cuál es tu equipo favorito e iremos a tu ciudad a tunearte tu nave conmemorativa de tu equipo y claro del Mundial. ¡Visitaremos muy pronto tu ciudad con Tuneagol! Solo entra a tuneameladave.com Ángel, ¿te puedo ayudar, Ángel? No, no, no necesito que me ayudes. No, 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 no. ¿Sabes qué? No quiero verme a ti ni a churrumáis aquí. Todo el tiempo me tienen sucio aquí, no me limpian. Pero... De veras quiero que te vayas. ¡Sáquese qué duro se puso el asunto! Es que sí, se enojó. Es un lugar de trabajo. Bien, llegaron las piezas para la nave. En West Coast siempre usamos accesorios de lo mejor. Solo productos de máxima calidad desarrollados pensando en ti. Si en verdad amas a tu auto, usa productos de American World. Exavion y Extreme son marcas de American World. Ya vamos a darle porque vamos a pasar algo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿esos regalos? Son regalos, churrumáis, son accesorios para la camioneta. Oye, ¿esto para qué sirve? Es un volante, ¿para qué? ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Vamos a ver. ¿Eso para qué? Lo más de que estaba preguntando hay que ponerle... ¿Eso para qué? 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 Ahorita que te explique, Elías. Ok, y nosotros seguimos trabajando duro, duro, duro. Ay, mis bellos durmientes, despiértense, son la una de la mañana. ¿Cómo vas, Gabo? Atrasado. ¿Quién es el culpable, dime? Mis figuras. Dos días con este, son dos días que no me he entregado la parilla y yo la tengo que pintar. De por sí me trajeron los rines y ya bien tarde. ¿Y crees que termines, Gabo? No creo. Sí lo voy a terminar. ¿A cuánto tiempo terminarás? Unas horas, no sé, cuatro o cinco horas ya estamos de madrugada y tenemos que entregar a como demorado. Cinco días de la mañana, esa actitud me gusta y a hui hui que acabamos. ¿Y qué creen? El día cinco y ya amaneció y cantó el gallo. ¿Y cómo ven? Estamos fast, fast, fast porque tenemos que terminar este auto ya, o sea, es para ayer. Bien, mi Beto, ¿cómo vas con esa parrillita? A todo dar colocando las últimas piezas de las calacas de esta Ramona. ¿Y qué creen? Este auto lleva royal porque lleva protección para el cristal. Por aquello de los no te entumas con el golpe. Bien, chavo, despacito con esos pedaleros. ¡Ángelo! Me latió ese corte, ángel. Y el tiempo corre, chicos, no los quiero presionar. Pero nos queda un día, ¿y qué creen? David Yankee ya me llamó y me dijo, ¿cómo va? Oye, ¿qué está pasando aquí en esta camioneta? ¿Qué está pasando? Muy fácil, como siempre. ¿Cómo que de qué? El día. ¿Qué pasó, Mauricio? O sea, no hay nada en día, estamos a una noche. No, todo está bien, Mauricio. No, tú sabes que a mí me tocó por algunas cosas aparte de los accesorios, ¿no? No, a mí no me molestes, Mauricio. Ni siquiera está desmontado. No, 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 ni me empieces con eso. Tú sabes bien cuándo me llegó el material, en vez de que te pongas a trabajar con nosotros. Fíjate cómo estamos de atrasados, tenemos los asientos. Este lo manden, lo mandas a jugar, porque la verdad es que ya se mata. Llévatelo para allá, llévatelo para allá donde no me estorbe. Aquí no lo quiero. ¿Y te da risa? Es la segunda vez que te lo dice, que te lo lleves y no entiendes. Churumáis, a tu chamba. Y estas vestiduras van de acuerdo al color de esta Ramona verde gelatina para la panza fina. Bien, estamos poniendo el tablero porque estamos a punto casi de terminarla. Aquí en West Coast vamos a marchas forzadas. Ahí está el audio. Y te recuerdo que este carro va a sonar maravillosamente potente. Vean nada más, qué color de rines, los papos. Y te recuerdo, José Arturo, que este auto, esta Ramona tuya va a quedar muy nice, porque va a ser gelatina de piña para la niña, de fresa para la Teresa, y de melón para mi pelón, el más querido de los dos. Y este auto lleva un sonido DB Drive que va a sonar desde Guadalajara a Zapopan y hasta un clan Jalisco. Sí, señor. Y claro, Betito le está poniendo la luz extreme. Te recuerdo para que veas hasta la última frontera de todo Guadalajara. Y tu frigobar para que se congelen tus lindas gelatinas. Mi chavo, te vas a rayar. Ya te rayaste. Se volaron la barda a estos chavos una vez más. Y claro, ¿dónde? En West Coast. ¿Y qué crees? Ya amaneció el gallo y es el día 6 y el día de la entrega. ¡A taparla rápido, que ya llegó el soñador! Ok, deprisa. Mi pelo es de sobaco, de cotocha o como quieras. Rápido, tápala, 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 que llega. Que no se cuaje esta camioneta. Exacto, ya quedó Mau. Bien. Ah, mi chatarrita querida, ahora sí chambeaste, mi niña. Te mando un beso, querido. Deprisa, fórmense del A, B, A, C. Ok, Churumais, deja de bailar, por favor. Exacto, prepárense. Ok, repárense, mi señor. Y aquí está Arturo, su brother y su mami, por la que luchan todos los días vendiendo gelatinas para sacarla adelante. Bienvenidos a West Coast Customs, México. Pues bueno, aquí está tu camioneta. ¿Están listos para ver su nave? ¿Están listos para ver su nave? Ok. ¿Están listos, chavos? Sí. Vamos. Bueno, te vamos a contar tres, va. Una, dos, tres. ¡Upe, Césarí! Ahí está. La Jelly Truck, color verde, esmeralda. Verde, ¿qué te quiero ver? Gelatina amarilla, verde, ¿qué te quiero fraguar? El antes y después de la mano West Coast. ¡Chécate el dato, mi chavo! ¡Qué rayón! Esta es la pasión que se vive aquí en West Coast. Señora linda, ahí está un sueño para usted. ¡Misión cumplida una vez más! Vean nada más qué caras, puras caras felices, puras vidas hechas realidad. Nosotros cambiamos vidas y hacemos sueños realidades. ¡Wow! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Eso es el ánimo, chavos! ¡Qué hay mal! ¿Qué les parece si los invito a pasar dentro de su camioneta? Mira, fíjate que tienes aquí un estéreo que te permite ver televisión, te permite tocar DVDs, MP3, MP4s y también tiene entrada de uso. ¡Chécalo! Tienes dos doces, componentes de tres vías y dos amplificadores. ¡Mi chavo! Todo el detalle de aerografía y pinstripe lo hizo el señor Gatica. ¡El rey! Toda la pintura, la tapicería, tú te podrás dar cuenta que los colores que quisimos usar, en realidad no encuentras un color en lo que ustedes hacen, ¿no? Lo que son las gelatinas es algo muy, muy colorido, muchos colores, ¿no? Entonces no quisimos saturarlo, pero sí tener algo que en realidad te diera esos colores, ¿no? ¡Qué padre! Te cambiamos de volante también. ¡Wow! Y te pusimos un copiloto para que te acompañe por toda la ciudad de Guadalajara y todo México. Tienes un GPS. Tenía que ser, ¿no? No, no, al contrario, gracias a ti por haber querido. Ahora, para la gente que va contigo, te pusimos dos pantallas de 10 pulgadas atrás, para que puedas ver todas tus películas donde ustedes están viajando. ¡Pura pachaca! Vamos a ver la puerta, la parte de afuera. Ok, chécate esto. Mira, vamos a hablar un poquito de tu pintura. Afuera se quisieron conjugar el amarillo, el verde, el plateado. Igual se hizo con una línea pinstripe. Tienes bastantes partes recromadas. Te podrás dar cuenta que tienes ruines nuevos, llantas nuevas, tienes polarizado nuevo. Es totalmente renovado. Pero hay algo muy importante que hicimos atrás de esta camioneta para ustedes. Checa la magia, brother. Ok, chécate esto. Es una estufa, prácticamente es para que tú puedas cocinar, hacer todas tus gelatinas. Lo prendes. Vean nada más, señora, lo que han hecho los hijos por sacarla adelante. ¡Wow! ¡Qué orgullo tener unos hijos como ellos! Y ya ha terminado, pues tienes tu producto aquí adentro. ¡Ándale! ¡Yo quiero una jelly! ¡Wow! Perfectamente adaptada. Y se guardan del día de las gatas mencionadas, pues hoy son gelatinas. Y por cierto, muy sabrosas y bien cuajadas. Hay otra cosa que también te queremos obsequiar de nuestros amigos, de nuestro patrocinador Dickies. Te regala, para que te sientas igual como que eres del equipo de West Coast. Si siempre nos representes en Guadalajara. Y como sé que son muy buenos hermanos, se la prestan. Exacto, presto para la orquesta. Muchas gracias. ¿Y su gorra? Gracias. Bueno, y como sabemos que va a estar en la carretera, nuestro patrocinador te regala su aceite. El único con titanio líquido, el TI-22. ¡Oh, chécate qué aceitazo, brother! ¡Ahí está! ¡Bien! Hemos realizado este sueño maravilloso de una gelatina ambulante. Y acuérdate que tenemos un próximo encuentro en Galerías Satizapán del 22 al 25 de julio. Y tenemos grandes sorpresas para ti. Esto es hoy. Esta Ramona, color verde, esmeralda pistache. La hicimos una vez más. Nos vamos y nos vemos. Gracias mi México, gracias mi gente bonita, por recibirme en tu casita. Hasta la próxima. Y si tiene agua, ¡ay, se da una retallada! Y nos vemos en la próxima semana. Queremos que arreglen este camión y que le pongan una estufa y lo arreglen bien y lo pongan bonito. ¡Niños, les vamos a tunear su nave! ¡Se va a poner acá los clubes! ¡Niños, les vamos a tunear su nave! ¡Niños, les vamos a tunear su nave! Hiciéramos una camioneta para llevarles de comer a otros niños. ¡Niños, les vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Hacia su nave a la nave! ¡No! ¡No!